Esos sujetos, según las autoridades, hacían parte de la banda delincuencial La Carrilera. Eran los encargados, según la Policía, de la venta y distribución de sustancias psicoactivas bajo la modalidad de puerta a puerta en la ciudad. En el transcurso de la semana, la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, realizó tres allanamientos, donde obtuvimos seis capturas. Estas seis capturas son de personas dedicadas al microtráfico o al expendio en pequeñas cantidades. Estas seis personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. A tres de estas personas se les dicta medida de aseguramiento y las otras tres personas siguen vinculadas en el proceso. Las capturas de estas personas se hicieron bajo órdenes de allanamiento. Estos allanamientos fueron en el sector de La Carrilera y se les denominó los de La Carrilera o las personas dedicadas al expendio en este sector. La Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación tiene un trabajo fortalecido para luchar contra esas personas que de una u otra manera buscan los sectores que se puedan acoplar para esta actividad. Por más de tres meses las autoridades le siguieron el paso a estos presuntos delincuentes. Así como este caso y todos los casos que sacaba ante la Policía Nacional, debido a esa información que nos aporta la ciudadanía, de antemano recalco que es fundamental esa información, así como lo dije en la ocasión anterior, todos los casos que damos como resultados debido a esa buena información, a ese buen compromiso que existe en la comunidad. El modo superandi de esta banda era el expendio en pequeñas cantidades, en dosis mínima. Por eso fue necesario realizar un trabajo articulado para llegar al fin de realizar el allanamiento a sus viviendas. Los detenidos serán puestos ante un juez de control de garantías por los delitos de tráfico, porte y venta de sustancias psicoactivas. Los detenidos serán puestos ante un juez de control de la Policía Nacional,